Algeciras presentó la semana pasada en Fitur el Centro de Interpretación Paco de Lucía que abrirá sus puertas las próximas semanas. Y para hablar sobre ello, Pilar Pintor, Teniente Alcalde, Delegada de Cultura. Muy buenas. Buenas tardes. Pilar, ¿qué tal en Fitur? Bueno, fenomenal. La verdad que tuvo una gran acogida. Yo quiero felicitar a mi compañera, a la Delegada de Turismo y a la par Presidenta de la Mancomunidad de Municipios. Yo creo que nuestra comarca lució como tiene que lucir, con todo el potencial que tiene. Y bueno, en nuestro caso, Algeciras, pues llevamos una importante oferta cultural turística en torno a nuestro gran guitarrista, nuestro algecireño más ilustre Paco de Lucía. Centro de Interpretación, también el Encuentro Internacional de Guitarra Paco de Lucía. Empecemos con el Centro de Interpretación Paco de Lucía. ¿Tenemos fecha de cuándo abrirá? Estamos hablando de estos próximos meses. Avanza ya y bueno, pues ya se le está viendo. Si veíamos que hace poco que cogía envergadura toda la nueva construcción, ahora ya le vamos a ir viendo cómo ya se va decorando y tomando forma. Y bueno, pues próximamente, no me atrevo a aventurar una fecha, pero que va a ser próxima si, además, en estos días, pues haremos una visita. Este Centro de Interpretación Paco de Lucía, ¿qué acogerá? ¿Para qué servirá este centro? Este centro, yo lo digo siempre y es importante recalcar que estamos hablando no solamente de un espacio que va a ser el primer centro de interpretación dedicado a Paco de Lucía, el gran Paco de Lucía, sino que también va a ser un centro para la investigación, para la formación, pero al mismo tiempo va a ser un centro muy participativo donde la gente, y en este caso sobre todo nuestro tejido cultural, no solamente el del flamenco, también va a tener cabida, porque estamos hablando del antiguo edificio que se ha adaptado y que va a albergar esa obra que ha cedido la familia, el legado de Paco de Lucía, pero luego tenemos toda la parte nueva con el auditorio y otros espacios, que como digo va a ser un espacio de encuentro, un espacio de disfrutar. Se digo que ahí la gente a lo mejor lo ve pequeñito, pero luego eso es enorme. Estuvimos precisamente antes de Navidad haciendo una visita con el alcalde, creo que con la familia incluso de Paco de Lucía, con el amigo José Luis Lara, y veíamos, que todavía hay cositas en obra, pero veías tú la cantidad de salas que hay, ese auditorio tan grande que va a ser una auténtica maravilla. Sí, además he tenido ocasión de poderlo visitar con gente del mundo de la cultura y ver las posibilidades que va a tener. Date cuenta además, Adrián, que este es un proyecto, este va a ser el gran hito cultural y en torno a la figura de Paco de Lucía, pero que va a haber proyectos cercanos como el conservatorio profesional, tenemos el museo muy cerca, tenemos nuestra escuela municipal, que es un referente cultural y que al final vamos a estar en un entorno donde, bueno, pues al final no van a ser compartimentos estancos, todo está perfectamente encardinado y en este caso, bueno, pues qué lujo para la ciudad de Algeciras, para esta comarca, al final vamos a ser un referente hacia afuera, hacia el resto de Andalucía, España y el mundo internacional, el tener aquí ese primer centro de interpretación dedicado a, como decía nuestro algecireño más ilustre. Pilar, el centro de interpretación, el encuentro internacional de guitarra, el conservatorio, la ruta Paco de Lucía, todo, como decíamos, en torno a la genial guitarrista algecireño. ¿Cómo lo están viviendo en este caso las familias? ¿Qué os dice la familia de Paco de Lucía? Están encantados, están encantados y nosotros también, porque José Ignacio, nuestro alcalde, siempre lo ha dicho, ahora va a ser diez años del fallecimiento, de su pérdida física, porque su legado está ahí, su universalidad está ahí, desde el minuto uno ha sido un trabajo, mano a mano, codo a codo con la familia y este proyecto, el del centro de interpretación, con muchísimo entusiasmo, el otro día Curro nos acompañaba y sus hermanas, y él mismo lo decía, lo estamos trabajando, y ahora la parte final, que no solamente es que culminemos la obra, sino también la gestión de ese espacio, que lo estamos trabajando también con la propia fundación Paco de Lucía, y con ese objetivo, todos, de que sea un espacio, como decía antes, no solamente para que se visite, sino para disfrutar y para que forme parte de toda nuestra oferta cultural y de la propia fundación Paco de Lucía. En cuanto al encuentro de guitarra Paco de Lucía, sé que también hubo momento para hablar sobre ello en Fitur, ¿sabemos algunos detalles? ¿Se puede contar algo de lo que va a ser este encuentro de guitarra? Sí, lo contamos allí, y tendremos ocasión de presentarlo también aquí, junto con nuestros artistas, pero ahora una ocasión especial, bueno, pues fíjate, tendremos al sexteto de Paco de Lucía, que, bueno, es un lujo, vamos a tener a un guitarrista como Rafael Riqueni, Argentina nos quiso acompañar, que va a ser el broche de oro final, además ella tenía muchísimas ganas, estamos hablando de una artista muy joven, pero al mismo tiempo de una artista ya muy conocida, muy consagrada, dos veces nominada a los Grammy latinos, con lo cual va a haber un elenco y no nos podemos olvidar de nuestros artistas. Abrirá Salvador Andrade junto con su hija y, bueno, pues al final tendremos nuestros encuentros de luthier, flash mode, exposiciones, conferencias, todo lo que entre el 9 y el 13 de julio, pues teniendo como epicentro el Parque María Cristina, pues va a ser otra forma y eso es uno de los apartados culturales, referentes culturales y turísticos que van a ir unidos al centro de interpretación, que la idea es que todo vaya totalmente unido. Creo que es una oportunidad que tenemos los algecireños, que tiene esta comarca, para que sonemos, nunca mejor dicho, sonemos al son, a los acordes de la guitarra de Paco de Lucía y eso es lo que vamos persiguiendo junto con la familia. Y, Pilar, ¿y en Fitur cuando presentasteis el encuentro, presentasteis el centro de interpretación, allí la gente que se acercaba al stand, ¿qué os decía? La gente encantada y además tuvimos ocasión, como decía, de contar con la presencia. Fíjate que el stand de Andalucía, que bueno, ha sido incluso reconocido y con premios, la presentación de Andalucía empezó con acordes de la guitarra de Paco de Lucía. Allí estuvieron los hijos con nuestro presidente Juanma Moreno y nuestro consejero. Eso fue primero. Después, en el stand de Andalucía, pudimos nosotros presentar nuestra oferta. Con lo cual, una cosa va encardinada, unida a la otra. Es para que seamos capaces de, y nos convenzamos nosotros mismos, nosotros tenemos que creernos todo lo bueno que podemos dar a través de nuestra cultura, donde el flamenco es una parte importante y Paco de Lucía. Pero vamos, que Algeciras es mucho más. Es mucho más. Pilar, en cuanto al conservatorio, Paco de Lucía logra una demanda histórica, una demanda histórica, como es incluir la enseñanza de guitarra flamenca. Supongo que contenta, ¿no? Muy contenta. El otro día, además, nuestro alcalde quiso que les acompañara en el momento. Lo hemos venido reivindicando, lo hemos venido trabajando y desde que se le planteó, fíjate, en su momento con el consejero Imbroda y finalmente lo hemos podido culminar con la consejera Patricia del Pozo. Era una cosa lógica. Nosotros, en nuestra escuela municipal, tenemos guitarra flamenca. Tenemos aquí, bueno, incluso no es que reivindiquemos, es que se habla de una forma y de una propia escuela, una forma de tocar la guitarra, que es la de Algeciras. Lo lógico era que la ciudad de Paco de Lucía, la ciudad de la guitarra, tuviera en su conservatorio esta disciplina. Con lo cual, estamos muy contentos y muy agradecidos a que, bueno, al final tenemos que trabajar entre todos. Ahí ha estado la comunidad educativa reivindicándolo, lógicamente. Ahí ha estado la consejería queriendo y teniendo la voluntad de hacerlo y, por supuesto, el ayuntamiento empujando. Pilar, ya por último, preguntarte, ¿programación cultural de Algeciras para los próximos días? Mucha gente seguro que quiere saberlo. ¿Y en Algeciras qué vamos a tener? Bueno, el próximo fin de semana, por ejemplo. Cuéntame, ¿qué vamos a tener en nuestra ciudad? Bueno, aunque sé que nuestro coordinador de actividades culturales... Todas las semanas. Todas las semanas y nos lo adelanta y os agradecemos muchísimo que seáis ese canal transmisor, pues teníamos el sábado pasado teníamos el musical de los 80 que venía a través de Mel Eventos, pero a través de Máscara Producciones tenemos a Falete este sábado y tenemos un musical infantil, La Bella y la Bestia, este domingo. Con lo cual, esperamos tener unos llenos como los que llevamos teniendo en estos meses. No me quiero olvidar de felicitar que tengo la ocasión, ya lo hice personalmente a La Bohemia con La Traviata, que también fue un lleno absoluto. Me dicen que Ángel Martín también va estupendamente la venta, con lo cual el público algecireño, el público de la comarca, de la oferta cultural del Ayuntamiento de Algeciras está pudiendo disfrutar y nosotros muy orgullosos de que sea así. Pilar, ya lo último, para comprar las entradas a alguien que haya escuchado, oye, que el sábado viene Falete, Algeciras, quiero ir a verlo. ¿De dónde puede comprarlo? Físicamente, Discos Grammy siempre dispone porque los promotores contactan y luego Ticket Entradas, que es la página web, a través de una y otra pueden adquirirlo. Pues Pilar Vintor, Teniente Alcalde y Delegado de Cultura, como siempre, muchísimas gracias por este ratito. Muchas gracias a ti, Adrián, y a Onda Algeciras Televisión. Muchas gracias. Gracias.